TORERO, FANDANGOS, LUNARES, FLAMENCO, SEBIÑOS, Y AY OLÉ, MISTERIO, REQUIEBRO, FANDANGOS, GITANA, TE QUIERO, I LOVE YOU, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, BABY WEIGHT, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, BABY WEIGHT, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, BABY WEIGHT, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, BABY WEIGHT, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, BABY WEIGHT, TORERO, FANDANGOS, LUNARES, FLAMENCO, SEBIÑA Y OLÉ, MISTERIO, REQUIEBRO, FANDANGOS, GITANA, TE QUIERO, I LOVE YOU, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, ESPAÑAS DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, ALENCO, DE IMPEREN, FANDANGOS IN THE SPACE, FLAMENCO, ESPAÑAS SANGRE EN LA ARENA, ACEITE PURO DE OLIVA, JABÓN CERRADO ESCONDIÓ DEBAJO DE TU CAPOTE, ESPAÑAS SANGRE EN LA ARENA, ACEITE PURO DE OLIVA, MÓSCADE Y MANZANILLA, La decisión es sencilla, con peineta o mantilla En la piedra de Massacara, me ha sacado a mi xoso los ajos Ajo de Massacaxoso, xoso de Massacara España es diferente de Madrid Fashion Week De Madrid Fashion Week, de Madrid Fashion Week